Doctober 2023, segundo día, Comedia Como sea, esta noche me siento muy bien ¿En serio? ¿Bien? ¡Excelente! ¡Súper! ¡Hasta puedo seguir! ¡Seguir! Esas cintas de motivación subliminales sí que están haciendo la diferencia Sí, así es, escucho cintas de motivación, ¿de acuerdo? ¿Creen que quiero quedarme en este oficio? ¡Primero muerto! Yo quiero hacer algo maravilloso Yo quiero ser uno de esos cantantes de gospel exitosos Ellos siempre están felices sin importar nada El otro día yo sé que me lo encontré En una obra hice que lo deslumbré Porque al abrir mi boca y al hacer así Vas a correr A correr Lejos de aquí Hasta Jesús al verme se echó a correr No hay nada más difícil que vivir sin ti Sigo siendo el rey Imagínate estar así de contento Eso sería poderoso, hermano La gente en la calle Todo el mundo te estaría evitando ¡Ay, no! Es un tipo feliz de nuevo ¡Cariño! Parece que volveré a llegar tarde No, solo es el tipo feliz Está frente al auto Y no puedo detenerme ¡Y no, solo es el drone súper deslumbré! ¡Primer me! ¡Primer me! ¡Primer me! ¡Primer me!